10 grados de temperatura, pero ahora levanta, ¿eh? Mirá que levanta, mirá que se va a 12 o 13 grados. ¡Bótelo! ¡Hola, bombón! Vamos a hacer una novedad con Martín. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, hop, 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 para arriba. Vamos a hacer una canción de Charlie García, pero en versión Murga, ¿verdad, Martín? Me encanta, me encanta, Monti. A ver si sale. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mis pies resista. Porque no hay nada que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista. Porque no hay nada que yo quiera ver. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy, 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 soy. Soy el que sienta y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy, 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 soy. Aquí en el primer. Soy, 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 soy. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. no voy en tren gracias Pumla con el jardín de la Mufal buenos días no, 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 no medio conga de murga conga de murga sos bueno me encanta la boquita decopado marcha camión, marcha camión voy en tren voy en avión no necesito a nadie a nadie alrededor no voy en tren voy en avión candombe, candombe, candombe no voy en tren voy en avión candombeado no necesito a nadie a nadie no voy en tren voy en avión no necesito a nadie a nadie en qué ritmo lo quiere hacer No voy en tren, voy en avión Todas las versiones, todas las versiones Todo un éxito en la mañana de Desayunos Informales Un éxito como la concertación que no llegó a 500 votos Para presentarse en la selección Escuchame, eran 700 y la lista no llegaron a 500 votos Y ahora, bien organizaditos los blancos de Colorado Pero aparte quedó ahí, ¿no? Con 501, ¿estamos bien? Sí, claro 501 estaba bien Necesitaban eso para poder tener el partido Para dejar a las... Con 500 ya estaba O sea, 501 estaba salvado y 486 Es quedar ahí, ¿no? Escuchame una cosa, bien organizaditos los blancos y los colorados Para la selección, hay que organizarse bien No llegaste a 500 votos, escuchame Bueno, guarda que lo robo, guarda que lo robo Cuidado, cuidado Quedate ahí que nadie te vio, Rafa Renunciaba, ¿no? Cuidado No me lastime, no me lastime Yo hice todo lo que quiero Ah, era el Rafa, era el Rafa Bueno, la interpelación de ayer, ¿la vieron o no? Estuvieron, me imagino que la vieron completa, sí, todo el mundo Ah La interpelación de... Me toco, sí señor, me toco las partes Te voy a jugar ese problema Ah, juicio No, me dicen, no te toques atrás ¿Cómo no me voy a tocar? Si es parte de mi cuerpo Si yo me excito así, estoy... Ay, conté y loco Me toco, me toco, me toco Me toco yo mismo Bueno, la interpelación fue ayer o entre ayer? Ayer 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 te vi Bueno, en la interpelación Bonomi reconoció que se presume dolosa la fuga de Moravito de la cárcel central No, en serio A vos, pero mirá que es una luz este muchacho Como el solo, el solito razona todo eso Solo, un hombre que, ¿me entendés? Solo es la experiencia Otra luz es, son estos italianos que los agarraron ayer, ¿no viste? Que parece que saben donde está Moravito ¿Dónde los agarraron? ¿Dónde? Dos italianos en una pizzería Escuchame, escuchame querido No podés embarcar más bobera, no podés embarcar La próxima vez, escondete en un lugar que vendan sushi En una fábrica de pasta En una fábrica de pasta En un lugar que vendan le mellun, querido ¿Eh? O en un amigo de cucha, que por lo general no encuentran a nadie En un amigo de la... Tampoco pudieron agarrarlo con las manos en la masa, eso es verdad Pero escuchame, mijo Dos italianos, un ruso, que por lo general son raros, viste, que son medio mafiotes En la pizzería Escuchame una cosa Otra cosa que dijo Bonomi Que encontraron, vieron en la cárcel central Hace unas semanas habían ya encontrado unas cuerdas colgando de la ventana Y que ahí sospecharon No todos La ropa, claro Sospechamos que se le había roto la cuerda de colgar la ropa a la vecina Y ahí tomamos medidas Compramos palillos Había mucha humedad a Montez, ¿se acuerda? Bonomi también comparó la fuga, dijo En todas las cárceles hay fuga, dijo Mujica se escapó en el 70 Viste que ya le pulió el colgón, se lo encabó al otro Este, no seas malo Bicho, no me estás comparando con un mafioso italiano que vende falopa No seas malo Comparame con Beethoven Comparame con este No seas malo Yo no te puedo creer Las cosas que pasan en este país Bueno, Carolina Cose que estaba enojada con Martínez Está dolida Está dolida Está dolida Carolina Cose por la forma en que Martínez eligió a la vicepresidencia ¿Verdad? A la vicepresidenta Y le preguntaron, ayer acá en Telemundo le preguntaron Si Martínez en la reunión que tuvo con ella no le había... Porque él se reunió No le había dicho que iba a poner a Villar O que por lo menos que ella no era Y dijo Cose, dice Martínez me dijo que estaba buscando una fórmula que impactara No, quedate tranquilo que impactaste pila, pelado Porque todo el mundo no sabía ni para dónde agarrar Todo tu compañero Otra que nos impactaste La vicepresidenta Carolina Cose dijo que tuvo que recurrir a... Escuchen esta Que tuvo que recurrir a Google para conocer a Graciela Villar La compañera de fórmula de Daniel Martínez Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte Complicado ese comentario Lo que busqué fue la foto para saber quién era Me parece que Carolina Cose se está contagiando a María Julia Muñoz La tuve que googlear porque no sabía quién era No sabía ser una maestra de sexto Carolina, ¿te ves? Julia María, Julia Muñoz tricetizando Julia María Muñoz tricetizando Talbi dice que aún está en juego la cabecera de la mesa opositora Aunque las encuestas lo muestran detrás de la calle Pogo El candidato Colorado asegura que tiene capacidad de crecer afuera del partido para llegar al balotaje Que tiene fe Como diciendo, Cuquito, mirá que no es que yo te vengo a ayudar a vos Es que yo quiero estar ahí, papá ¿Qué? ¿Pero así lo dijo? No, no, le dijo Quiero ver si la calle Pogo es el líder de la oposición O seré yo con el voto de la gente Es igual, es igual Vamos a construir 136 liceos de tiempo completo Siempre hizo lo mismo, ¿viste? Talbi ya se levanta y dice Vamos a reconstruir 136 liceos Montey, ¿qué dijo Sanguinetti? Sanguinetti dijo Puede ser que tenga razón Pero dentro del tema Justitucional Y le vamos Y Cuquito también le dijo Seguí remando, Talbi Y remá con fuerza Porque mirá que a Sanguinetti le ganaste porque tenía 84 años Pero yo todavía estoy en edad de hallar la bandera Y bueno, Talbi sigue remando Acá hay una noticia importante La ex policía famosa ¿Se acuerdan? Por desnudarse en el patrullero En México ¿Se acuerdan? Como si fuera una noticia relevante Claro ¿Quién no se acuerda, chicos? Era una ex policía famosa Que se hizo famosa Por desnudarse en el patrullero Se sacó fotos La subió en México Y la pelaron La mexicana se transformó en un ícono sexual Se llama Nidia García Qué lindo nombre, Nidia Le voy a poner de nombre Bien, nombre bien juvenil Nidia Nidia, tomar la leche, Nidia Bueno, en el 2006 se viralizaron una serie De imágenes donde la mujer mostraba los senos Los senos saben lo que son, ¿no? Sí, no explique más, Monté Por favor Ya está, ya está Ya está, ya está Por favor Juicio, Monté Claro, está seno, coseno y tangente Me lo tiras todos los chistes El guionista que tiene es increíble Tremendo laburo Bueno, en el 2016 se viralizaron una serie de imágenes Donde la mujer mostraba sus senos Una parte de su uniforme policial Un arma y a bordo de una patrulla Entonces ahí la fletaron Acá también parece que hubo un caso ¿Sabías, Pato? ¿De quién, Monté? Acá también tuvimos un caso de policía Jot Y lo resolvimos con dos drones Con las hélices No, con dos drones no Con dos drones ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? Muy simple Con las hélices de los drones Le hacíamos vientito en las partes Para que la policía Jot se fuera enfriando Acabó totalmente fría Bueno, acá está la policía Miren, se la voy a dar a mostrar Está blanco y negro Pero mirá, es como para ir con cadena perpetua Toda la vida Llevame preso, mamá Monté, hablando de drones Vio que Janina Silva denunció que estaba en su casa En su apartamento En paños menores O sea, en su vida cotidiana Y de repente Mira la ventana Vi un drone filmándolo No te puedo creer ¿Vamos a ver las imágenes? Señor director No, yo le aviso Era el drone de Pablo Era un drone de Pablo Yo le aviso para que usted tenga cuidado Porque yo sé que usted es muy a andar en paños menores Sí, sí, es verdad Es verdad Y además a los que tenemos físicos privilegiados Paray, Lucía, ¿cómo sabe esto? Y eso que ella Esos amigos Y eso que vive en un piso En el décimo En el décimo Usted también que tiene plata Y vive en un piso house También tenga cuidado Porque Sí, sí, sí Yo vivo en el piso 14 Yo en el piso 14 Y así diviso todo Y muchas veces me mandan drones Cuando yo me saco la ropa Por ejemplo Para ir a ducharme Yo tengo jacuzzi Este Tengo jacuzzi y januzzi también Bueno La inteligencia artificial Escuchen bien todos ustedes A ustedes Diga, diga, monte A vos que estás ahí Ahí Así con el coso Que ni siquiera apretás un botón ahí Ni coso Prende la luz roja La inteligencia artificial puede ocupar el rol del jefe Opa Para vos, gordito A vos te digo, gordito Mirá que van a poner un robot de eso Que aprete los dos botones de eso que apretás Ustedes también, camarógrafos Mirá que ponen un robot Que hace así Play, rec Y ya está Se te termina todo lo que da Iluminador Escuchame, iluminador es una papa Si es prender una luz No, no Si es prender una llave Y se prende todo acá ¿Eh? Lo de gordito era por mí Dice el director No, no, estás loco Estás loco Era por Marcelo Fabricio Que está gordo ahora ¡Ay, desapareció! Lo sacaron del aire Flaco, flaco Vamos arriba Flaco Gracias, flaco La verdad que están Conductores también Una papa Ponés un robot que diga Buongiorno, principessa Ponés otro robot que diga Juicio Juicio Ponés otro robot que se afane las masitas La heladera Yo qué sé Vas viendo ahí Yo estoy salvado ¿Por qué? ¿Y quién va a inventar un robot que diga avanzadas en la tele? Menos mal que no hay pianista No hay papianista Papianista no hay Pianista sos insustituible Gracias, amor Sos insustituible ¿Y productores y productoras? ¿Eh? ¿Productores y productoras? No, productoras tampoco Se quedan todos Quedan todos Principalmente vos, Alexandra Al cagüete, al cagüete Utileros, utileros Cocineras también Vuelan ¿Vuelan? Y sí, un robot que cocina Es lo más fácil que hay Ya existe Ya existe Ya existe Y frutillita ni te digo Frutillita no vas a pasar por el BPS Pero ni Pará, pero ¿y los robots hacen chistes eso? ¿Eh? ¿Esos robots hacen chistes? Ojalá que no aparezcan nunca los robots que dicen avanzadas Bueno Y perdón ¿Y los camarógrafos? Camarógrafo es una papa Está bien Camarógrafo es un robot que hace Mira, tiene que ser así Permanentemente Y el zoom Y a los zoom un zoom que ni hacen acá Porque ni lo hacen Con tal de no gastarse los dedos ni lo hacen ¿Y el foco? ¿Y el foco? No Pero mirá la facha del pato No, no, no Te sacan al pato o se te va el humor Estoy hablando de camarógrafos comunes Claro Que pueden irse Los camarógrafos especiales Como el pato Que son señores de la televisión Desde que empezó la televisión Claro No se pueden ir nunca Es como el cholo Porque son parte de nuestra cultura De nuestra televisión De nuestro acervo Claro En un caso como el cholo El cholo Que el cholo ya tendría que estar como en un museo de cera A mí tendrían que hacerle el muñeco de él Con Julio Alonso al lado En Río de Janeiro comiendo baurú Me encanta Cacatúa guardiana Cacatúa guardiana se cree perro Y le ladra a los extraños Ahí está el pajarraco Que el ave se cree perro Se crió con perros Entonces yo vivo corriendo ahí el portón Y ladra con los perros Que ladra igual que los perros Viste Imita todo y se cree perro Y saca pecho Y todo Viene gente Y la cacatúa guardiana Impresionante Yo tuve una tortuga Que se creía gallo ¿Ah sí? Cacareaba Para peor agresiva Se creía gallo de riña Pasabas y te picoteaba la tortuga Tuve un pavo Que se creía vivo Un pavo que se creía vivo Tuve un gato Que se creía hidráulico ¿Verdad? El pato también tuvo un gato Pero después les cuento otro día ¡Ah! ¡Esta viernes! Estoy en Paisandula En el Teatro Florencio Sánchez ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vayan para ahí! ¡Entrada libre!